En el primer programa os hablábamos junto a Inés Trillo del Santuario Bacaloura lo que son estos lugares y sobre la vida de algunos de sus habitantes. Como hoy quiero compartir con vosotros y vosotras experiencias que me han marcado de una manera muy particular no quería dejar de hablaros sobre mi primera visita a un santuario. Mi primer contacto con un espacio a estas características fue con el Santuario de Animales Wins of Hair que está situado en la provincia de Madrid. Me imagino que algunos y algunas de nuestros oyentes habrán visto uno de los vídeos en los que comparten el día a día de sus habitantes y seguro que os pasa porque es imposible no agarrarse el corazón para que no salga de nuestro pecho cuando vemos a Eduardo dando mimos a Galicia o a Laura llenando de besos y cariño a Natas mientras estaba ingresada. Difícil evitar derramar una lágrima cuando nos contaron que Coques se había muerto y frustración al ver que la Comunidad de Madrid pretendía llevarse a Carmen para sacrificarla en un matadero. Pues bien, recuerdo perfectamente esa primera visita en la que recorrimos esa maravillosa casa de los animales. Un recorrido en el que nos recibió a golpes de besos parchís como Ruth y Manuel nos observaban con una mirada de pasotismo mientras comían plácidamente y tengo que confesaros además que me gustó que no nos hicieran ni caso ya que las y los humanos sentimos que siempre nos tienen que prestar atención como si fuéramos importantes incluso cuando no tenemos buena voluntad. Pero a Ruth y Manuel le importábamos bien poco. Proseguimos luego nuestro recorrido conociendo a Hansel, Julieta, Adolfo, Fran, Juana y cuando estábamos con Rita y Martín fue muy agradable ver como algunos de los animales que habitaban en el santuario jugaban entre ellos sin ningún miedo ni preocupación. Maite, Monono, Susi y Kali y algunos de sus compañeras estaban en lo alto del terreno y al igual que Ruth y Manuel nos miraban con cara de importarles bien poco que estuviéramos ahí. De vuelta hacia la entrada conocimos a Lemis y a Harriet y aprendimos como ellos no ensucian su zona de dormir siempre y cuando tengan un terreno donde poder hacer sus necesidades y jugar. También conocí a Doc que no paraba de correr y jugar. Me enamoré de él en el primer instante que le vi. Y antes de finalizar la visita Laura se acercó para contarnos el origen del santuario y darnos las gracias por la visita. Lo hizo con algo de brevedad ya que su trabajo con los animales es de 24 horas y sus hijos e hijas, como ella les llama, le reclaman en todo momento. Con esta experiencia que os acabo de contar quiero dar paso a Laura Luengo cofundadora del santuario animal de animales Wins of Hair. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches y gracias a vosotros. Antes de nada, ¿cómo estáis? Bien, bien, con mucho trabajo como siempre porque son muchos los animales rescatados y pasando un poco de frío pero bien. ¿Cuántos habitantes hay ahora en Wins? Pues aproximadamente unos 300. ¡Guau! ¡Qué maravilla! 300 animales viviendo en Wins of Hair. Es maravilloso, es maravilloso. Cuéntanos un poquito, Laura, para nuestros y nuestras oyentes que, sobre todo, que aún no saben muy bien lo que es un santuario y, sobre todo, pues bueno, de momento, aunque parezca mentira, nos conocen. Cuéntanos un poquito qué es Wins of Hair para ellos. Pues Wins of Hair es un santuario para animales que, para quien no conozca que es un santuario para animales, es un refugio donde llegan a pasar los animales el resto de sus vidas y nosotros lo que hacemos es rescatar animales que han sido explotados principalmente por la industria de la alimentación, como pueden ser ovejas, cabras, gallinas, vacas, que han sido maltratados, que han sido abusados y llegan hasta aquí. Lo que hacemos es darles una segunda oportunidad en un ambiente, pues digamos, mucho más pacífico que el de una granja, un ambiente de respeto, hasta que de una forma natural, pues ellos mueren en la vejez. ¿Y cuáles son los problemas con los que más os soléis enfrentar al día a día? Los principales problemas al que nos enfrentamos, pues básicamente yo creo que cada vez más la persona o la sociedad está concienciada, ¿no?, con el uso que hacemos de los animales y así con el abuso, muchísimas veces, siempre hay un poco de no saber entender, ¿no?, por qué dedicar un espacio y por qué dedicar energías a salvar este tipo de animales y un poco abriéndonos camino, porque esto es muy novedoso, nosotros llevamos seis años con el santuario para animales, con el refugio, es muy diferente la situación ahora, que hace seis años ahora, pues ya mucha gente, habrá gente que no, pero mucha gente sabe que es un santuario para animales y aprecia nuestra labor, pues como tienen que existir también protectoras de perros y gatos y yo creo que es una sociedad cada vez más concienciada, ¿no?, con los animales, porque aparte de rescatarles y de darles un hogar, nosotros lo que hacemos a través de la comunicación es mostrar un poco de dónde salen esos animales, en qué condiciones viven de maltrato, cómo terminan sus días en el matadero y llamar un poco a la reflexión, ¿no?, de las personas que nos siguen. Sí, de hecho, hacía mención, ¿no?, a vuestros vídeos, ¿no?, que es una maravilla pasarse e ir viendo, ¿no?, vuestra labor, que es increíble la cantidad de vídeos, ¿no?, que volcáis y cómo acercáis, ¿no?, a los habitantes del santuario, a todas las personas que os seguimos, ¿no?, pero precisamente, ¿tú ahí en qué notas que cada vez más personas se preocupan por los derechos animales y concretamente por los derechos, bueno, por los animales que están en los santuarios, ¿tú dónde lo notas, Laura? Pues lo notamos, por una parte, en el apoyo que recibimos, ya no sólo en el apoyo económico, ¿no?, que nosotros como NRG dependemos del apoyo de colaboradores y de socios, sino porque cada vez más, pues cuando hay un, por ejemplo, cuando hay un caso de maltrato de una granja o cuando alguien ve animales que no están viviendo en buenas condiciones o cuando pasa algo, la gente ya tiene muy asumido, ya tiene muy en cuenta que esos animales también merecen una segunda oportunidad, que también sienten, que también sufren y, bueno, yo creo que nuestro día a día, pues también a través de las personas que se ponen en contacto con nosotros y que nos dicen, pues que las historias de Galicia o de Pablo, ¿no?, porque aquí todos los animales tienen un nombre propio y una historia a sus espaldas, pues les han hecho reflexionar y son personas que al final deciden dejar de comer carne o deciden hacerse veganos o por lo menos deciden hacer una reflexión, ¿no?, en qué manera tenemos de tratarles o cómo afecta a los animales nuestros hábitos alimenticios. Sí, y además, de hecho, ¿no?, un poco a colación de lo que indicabas, ¿no?, que todas esas ayudas que os llegan a vosotras y vosotros es a través de los socios, ¿no?, o de los padrinos y madrinas, ¿no? Claro, no tenéis ninguna ayuda por parte de lo que sería, lo que creemos que debería ser lo normal, ¿no?, que lo que es, pues bueno, alguna ayuda por parte estatal o por parte de alguna administración, no hay ninguna ayuda, ¿no?, hacia los animales. No, que lo que es el gobierno, digamos, o las administraciones, no recibimos ninguna ayuda pública y es más, yo creo que la situación para nosotros y para el resto de santuarios, que ahora mismo son, creo que más de 20 santuarios en el Estado español, muchas veces son dificultades, porque nosotros, bueno, hay un vacío legal, estamos registrados como granjas, pero evidentemente, pues no es una explotación y se hace una actividad de granja, y muchas veces, pues son dificultades, ya no es que te den una subvención, sino muchas veces es como, bueno, ayúdame por lo menos a poder salvar a esos animales, ¿no?, ayúdame en el papeleo, ¿no?, porque cuando llegan aquí animales, pues tienes que contar con el apoyo de las administraciones para que te hagan los papeles de unos animales que están en una granja, lo mismo que se ha abandonado y que están entre cadáveres, y la verdad es que en ese sentido estamos bastante verdes. Claro, de hecho, también mencionaba, justo antes de que entráramos a hablar contigo, el caso que tuvisteis de Carmen este año, fue este año también, ¿no?, fue como a principios de este año, ¿no? Sí, fue en enero. Sí, ¿no?, como ese caso, pues al final era todo lo contrario, ¿no?, en vez de tener una ayuda, lo que tú dices, todo lo contrario, ¿no?, era la Comunidad de Madrid en este caso, ¿verdad, Laura? Sí, sí, o sea, nosotros desde que llegamos aquí, hace seis años, siempre, por ejemplo, hemos ido a la Comunidad de Madrid, a la administración, a decirles cuál era nuestra labor, que salvábamos animales, que les dábamos una vida digna, que no queríamos, pues por ejemplo, el ejemplo de los crotales, ¿no?, que es una etiqueta que se les pone a los animales en las granjas, pues queríamos identificar a los animales con microchip, como un perro, un gato, y una serie de cosas, y ya no es que durante seis años lo mismo no te hagan caso, hasta que pasa algo, y encima, o sea, encima tienes que sentir el desprecio, ¿no?, de cómo te están diciendo que un animal que vive en un santuario bajo tu cuidado tiene que ser asesinado en un matadero y pasar a la cadena de consumo, ¿no?, que es lo más fuerte de todo esto. Sí, es casi surrealista, ¿no?, por lo que me imagino, claro. Y muchas veces, en este caso, por ejemplo, hasta que la administración no se da cuenta del apoyo público, ¿no?, o la trascendencia o la implicación de la sociedad en ayudar a los santuarios, pues no es cuando recapacitan sus decisiones, porque en nuestro caso fue por todo el apoyo que recibimos de miles de personas, se recogieron 70.000 firmas en 24 horas, que ellos recapacitaron y dijeron, ah, vale, pues sí, no sois una granja, la ley no obliga a matarla, ¿no?, cuando llevamos seis años intentando encontrar un diálogo más pacífico, ¿no?, más de otra manera. Claro, claro. Laura, quería comentarte también, la primera vez que hablamos con Inés de Baca del Loura, le pedimos que nos contara la historia de uno de los habitantes del santuario. Sé que es muy difícil pediros esto, pero nos gustaría que compartieras con nosotras y nosotros la historia de uno de los habitantes para nuestros oyentes. Pues, bueno, yo creo que voy a compartir la historia de Galicia y de Pablo. Galicia es una cabrita que ahora mismo tiene un mes y medio y Pablo es un cordero muy joven que tiene un mes, pero yo creo que sirve de ejemplo de muchos de los animales que llegan hasta el santuario. Galicia apareció hace un mes y medio abandonada en el campo porque al final la explotación animal, pues hay una serie de animales, el pastor va con sus ovejas, cuando las ovejas son viejas o son enfermas o los cabritos nacen débiles o incluso son partos prematuros o de trillizos, pues no tiene ningún tipo de escrúpulos y los abandonan a morir. En Galicia la encontró una familia, llamó a la policía, llamó a la guardia civil, nadie les ayudaba, ellos no querían dejar la cabrita en el campo porque sabían que iba a morir y al final tras darle muchas vueltas, pues consiguieron contactarnos y acogimos a Galicia. Y la historia de Pablo es un poco lo mismo, nos contactó una protectora, aquí están las razas, que lo había encontrado la policía entre unos setos, abandonados, con horas de vida. Y ellos dos, por ejemplo, que al final son bebés, porque todos somos animales, ¿no? Y cuando acabamos de nacer, da igual que seas humano, da igual que seas un cachorrito de perro, da igual que seas una oveja, necesitas, cuando eres bebé, necesitas una mamá, necesitas el cariño, necesitas el apoyo. Y ellos dos han crecido aquí, muy lejos de lo que es una gancha, que vivirían con miedo, junto a su papá, que en este caso es Edu. Y nosotros subimos los vídeos a la página y la gente se enamora de ellos porque es el único lugar donde puede ver cómo es realmente una cabra, cómo es realmente un cordero que vive sin miedo y que es que además los dos iban a morir, la van a ser sacrificados para hacer un plato de Navidad, ¿no? Que ahora llegan las Navidades y son millones los corderos y los cabritos que son degollados y que por su vida pasa sin más. Sí, la verdad es que es una suerte, es una suerte que os hayan encontrado y vamos, invitamos a todas y a todos nuestros oyentes a que se pasen por vuestra página, que os sigan en Facebook, porque realmente, como bien dices, los vídeos son una maravilla y te enamoras de cada una y cada uno de los habitantes. La verdad es que es una maravilla. Pues Laura, no queremos robarte más tiempo porque sabemos que es importantísimo para tus hijos y tus hijas, así que darte... Yo encantada de hablar de ellos. Yo, bueno, yo encantada de que nos estés aquí hablando hoy y que nos acompañes. Así que nada, te mandamos un abrazo enorme no solo para ti, también para Eduardo y para todas y todos los habitantes del santuario. Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme de vuelta y a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, Laura. Esta es tu casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.